Audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 15 Yatradharma Sutturaya, Garapanir Brikodaraham, Krishnastrigandivanshapam, Suhrit Krishnastatopipat Traducción y significado por su divina gracia Hasevaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Oh, cuán asombrosa es la influencia del ineludible factor tiempo Es irrevocable, pues de lo contrario ¿Cómo podrían haber reveses en presencia del rey Yudhisthira El hijo del semidios que controla la religión? Bhima, el gran luchador de la masa El gran arquero Arjuna con su poderosa arma Gandiva Y por encima de todos, el señor, el bienqueriente directo de los Pandavas Significado En cuanto a los recursos materiales o espirituales que se necesitaban No había escasez en el caso de los Pandavas Desde el punto de vista material, ellos estaban bien equipados Porque allí se encontraban dos grandes guerreros, es decir, Bhima y Arjuna Desde el punto de vista espiritual, el propio rey era el símbolo de la religión Y por encima de todos ellos, la personalidad de Dios, el señor Sri Krishna En su carácter de bienqueriente, estaba personalmente interesado en los asuntos de ellos Y sin embargo, hubo muchísimos reveses del lado de los Pandavas Pese al poder de los actos piadosos Pese al poder de las personalidades Pese al poder del manejo experto Y pese al poder de las armas bajo la supervisión directa del señor Krishna Los Pandavas sufrieron muchísimos reveses en la práctica Los cuales solo se pueden explicar como resultados de la influencia de Kala El ineludible factor tiempo Kala es idéntico al propio señor Y por lo tanto, la influencia de Kala Señala el inexplicable deseo del propio señor No hay nada de que lamentarse Cuando algo está más allá del control de cualquier ser humano